¡Hola! ¿Qué tal a todos los guatajoqueros y guatajoqueras? Este es el videoblog de cómics y en esta ocasión les vamos a hablar sobre las 4 mejores películas animadas de Superman. ¡Comenzamos! La primera de la que hablaremos será Superman, el último hijo de Krypton. Después del éxito que tuvo Batman la serie animada, DC Comics intentó hacer una serie similar pero sobre Superman que aunque no tuvo el mismo éxito sí nos dejó esta verdadera joya. Pues esta serie tenía una especie de previo con esta película Superman el último hijo de Krypton que contaba básicamente el origen del hombre de acero y nos presentaba a un Lex Luthor muy fuerte y muy cruel. El final de esta película es el inicio de la serie, es por esto que ni la serie ni la película te debes de perder. La segunda de la que hablaremos será Superman contra la Elite. En esta película de 2012 que está basada en el Action Comics número 775 se nos plantea básicamente dos cosas. La primera es si Superman y estos ideales de defender la verdad y la justicia y el estilo de vida americano son correctos y por otro lado se nos plantea si es justo que un ser tan fuerte como Superman sea juez y al mismo tiempo sea el verdugo. Los villanos es un grupo de alienígenas que llegan y se hacen llamar la Elite que le plantean a Superman si es justo que agarre a los criminales pero no los mate. Lo que hace que Superman cambie todos sus ideales pues como sabemos Superman tiene un ideal de no matar a los criminales. Esta película fue la primera del universo de DC Comics que fue dibujada con una apariencia de anime y tuvo tanto éxito que las posteriores películas de DC Comics fueron dibujadas igual. Al final si crees que Superman es el típico ñoño Boy Scout de los superhéroes esta película es para ti. La tercera de la que hablaremos será All-Star Superman. Mucha gente tiene la creencia de que Superman al ser un personaje tan fuerte llega a ser tanto plano como aburrido pues esta película de 2011 es para ustedes. En la historia Superman va a morir y tiene muy poco tiempo para arreglar sus pendientes pues All-Star Superman aparte de darnos todo un viaje por el universo de Superman contiene una épica batalla entre el hombre de acero y Lex Luthor además de una despedida con Nois Lane que la hace una película que no puedes perder. Y la cuarta de la que hablaremos será Superman Domsday o conocida en español simplemente como La muerte de Superman. Esta película de 2007 inicia con una frase de Lex Luthor que dice Llega un momento en que hasta los dioses mueren. Obviamente como el título lo dice nos presenta la historia donde Superman morirá a manos de Domsday pero también nos presenta pequeñas historias de lo que sucede después de la muerte del kriptoniano. Donde por ejemplo Jimmy Olsen termina simplemente dando noticias de chismes y Perry White termina en el alcoholismo. Sin olvidar por supuesto a Lois Lane que no puede llevar la muerte del amor de su vida. La muerte de Superman es tal vez la película animada más épica que existe sobre el último hijo de Kripton y por supuesto no te la puedes perder. Esto fue todo en el videoblog de hoy. Les dejo aquí las redes sociales de WTF y mi cuenta personal de Twitter para que nos escriban y nos digan que otras películas animadas del último hijo de Kripton agregarían a esta lista. Yo soy Vito, esto fue el videoblog de Comics y nos vemos la próxima.